En este caso estamos en N26. N26 es un banco que en este caso sí que tiene IVAN Español también, aunque sea un banco internacional que también tiene condiciones y funciona similar a WISE. Sí que es verdad que en este caso sí te dan IVAN Español si te registras desde España o también se adaptan a tu país. En este caso es un banco que también es muy intuitiva. Yo realmente lo uso bastante para temas laborales en España, lo uso incluso más que WISE, aunque sí que es verdad que no es tan tan famoso como WISE, pero sí que cada vez crece más. Voy a comentar ahora muy rápidamente también tus características principales. En este caso como dije tiene IVAN Español también. También hay garantía de fondos de hasta 100.000 euros que cubre N26. Tenemos en este caso un contacto que aparte de ser por mail también está en chat en vivo dentro del horario laboral y es muy interesante porque te responde al momento y puedes contactar con un humano también a través de allí. También hay soporte en varios idiomas disponibles, los principales. Puedes tener tarjeta virtual y también solicitar la tarjeta en físico. Y tampoco hay comisiones por cambio de visa o comisiones digamos que ocultas. Aquí tenemos lo que es la plataforma de N26. Tal y como nos explica N26 es un banco internacional pero que también tiene cuenta con IVAN Español. Tiene diferentes secciones que también pueden ser interesantes. La tarjeta también está muy bien, yo la tengo. Puedes configurar notificaciones. Está disponible también la versión para autónomos. Tiene también diferentes tipos de cuentas. De hecho también se vincula en WISE para algunas de sus tipos de cuenta. Y bueno ahora vamos a ver un poco cómo sería N26 por dentro. Pues bueno así sería la sesión una vez iniciada. En este caso tenemos otro reparto pero tenemos cosas similares a WISE. Tenemos por aquí el botón de recibir dinero, el de enviar dinero que lo puedes hacer a través de MoneyBin. O puedes hacer una transferencia bancaria a otra cuenta. Tenemos aquí también la opción de estadísticas donde puedes ver un poco desglosado de forma más visual. Pagar a plazos, descargas. Bueno está bastante bien la verdad. Y en este caso también tenemos una sección para gestionar. Donde vamos a poder también gestionar la tarjeta. En este caso tengo tarjeta online. Cambiar el PIN si queremos, volverla a pedir, etc. En este caso solo la tengo habilitada online pero la podrías también solicitar como tarjeta física. Puedes ya sea formar parte de una sección premium de N26 o pagar creo que eran unos 20 euros para solicitar la tarjeta física con la cuenta normal gratuita de N26. Dentro de espacios también vas a poder crear nuevos espacios. Es decir crear diferentes cuentas bancarias asociadas. Pero esto solo estará disponible en cuentas premium. La gratuita incluye una. Bueno aquí en el inicio que se me pasó también tienes un poco la historia de transferencias. Incluso un buscador y diferentes filtros. Nada. Lo típico. Respecto a las comisiones de N26. En este caso lo que te digo. Depende mucho del tipo de cuenta. Tienes que ver aquí los diferentes tipos de cuenta que tienes. Bancaria internacional, bancaria normal, bancarias en comisiones, cuenta autónomos. En función de tu caso te interesará más una u otra. También puedes contactar si es necesario con el soporte. Y te van un poco a guiar. Pero básicamente es eso. Cada cuenta tiene un poco diferentes condiciones en este caso. Recuerda que te dejo el enlace a vídeos que he hecho en el canal sobre N26. Crear cuenta y diferentes secciones. Y también el enlace directo a N26. Accede al enlace de la descripción para ver mi top 3 de bancos online. Link en la descripción. ¡Gracias! Gracias por ver el video.